Fin de semana absolutamente sofocante, estamos en la época del año, para que sea así. Temperatura muy, muy alta, muy alta la que hemos tenido, ha costado conciliar el sueño. La buena noticia, la buena noticia es que esta temperatura de 35-36 grados de máxima ya nos abandona mañana. La mala es que este fin de semana hemos estado en esos 35-36, para el próximo fin de semana se esperan 40-41. Que sí, que estamos en la época del año, que nos estamos acercando a eso, que se llama la canícula. Siempre se dice que la parte mala del verano es del 15 de julio al 15 de agosto, que ya después, a partir del 15 de agosto ya se empieza a notar. Así sea como falta, hace. Como decimos aquí en Andalucía, la parte mala del verano es de virgen a virgen, de la virgen del Carmen, 15 de julio, a la virgen de agosto, 15 de agosto. El caso es que para el fin de semana que viene vayan tomando ustedes las debidas precauciones, porque va a venir apretando y apretando mucho, como decimos, temperaturas. Por supuesto, vamos a estar en alerta. Ahora falta ver todavía el color de la alerta. Este fin de semana nos hemos librado en la zona de los perroches, en la zona de la campiña sí que ha habido alerta amarilla por altas temperaturas. Y muy posiblemente el fin de semana que viene lleguemos a alerta naranja. Por lo demás, pues como ven ustedes, la península ibérica, durante toda la madrugada parece que le han echado ese producto que se le echa a los parabrisas de los coches para que repelan el agua. Porque como ven, bueno, ya a partir de esta mediodía sí que ha entrado algo de nubosidad en la zona de Galicia, que allí sí que ha caído alguna precipitación. Bueno, posiblemente han oído en más de una ocasión aquella frase que se atribuye a Alejandro Dumas, es mentira, es anterior a Alejandro Dumas, aquello de que África comienza en los Pirineos. No pretendía ser piropo de ninguna manera para los españoles, sino más bien todo lo contrario. Y van a ver ustedes que a nivel de temperaturas, pues sí, esta es la situación para mañana. Como ven ustedes, las temperaturas que tenemos, no es que África empiece en los Pirineos, pero a nivel de temperaturas casi casi que sí podemos decir que empiezan en la base rara. Vale, todo el sur de la península ibérica, quitando lo que es la costa, la costa del Sol, como ven ustedes, temperaturas similares al norte de África. Y si ven ustedes, pues el centro de Andalucía, todo lo que es el Valle del Guadalquivir, pues temperaturas muy, muy similares a lo que es el desierto del Sahara. Es decir, vamos a tener una masa de aire, como ven ustedes, todo esto, una masa de aire africano que va a ser el causante de esas altísimas temperaturas que vamos a tener para el fin de semana. Ese frente, el que veíamos antes entrando en Galicia, lo más significativo, en fin, vamos, tenemos ese anticiclón enorme de grande. El frente, que va a ser el causante de la bajada de temperatura que vamos a tener a partir de mañana, vientos de componente noroeste van a refrescar el ambiente, pero estamos hablando de 3-4 grados de refrescamiento de ambiente y muy, muy leve. Una vez que pase ese frente, que no va a dejar ni siquiera precipitaciones en nuestra zona, pues como decimos, vamos a tener esa temperatura muy, muy alta, tiempo muy estable, como ven, además, prácticamente nada de viento. No hay posibilidades de precipitación, a esto nos referíamos. Para mañana, vamos a bajar de los 35-36 grados de hoy a los 32. Vamos a notar que mañana va a ser más fresco. La temperatura mínima también va a ser más o menos civilizada. Pero, como ven ustedes, a partir del miércoles comenzamos de nuevo a subir y nos encaramamos ya a partir del jueves. Muy posiblemente estemos en alerta por altas temperaturas y las noches van a ser horrorosas. ¡Horrorosas! Como decimos, el viento, con algunas rachas algo más fuertes, a partir de mediodía para mañana, de componente noroeste, que va a traer precisamente ese refrescamiento del ambiente. Después irá rolando, componente este, sur. El tiempo que vamos a tener mañana, cielo despejado, cielo azul, va a ser muy raro que veamos ninguna nube. La temperatura máxima en descenso, vientos de dirección variable fijándose por la tarde en dirección noroeste y alguna racha un poquitín más fuerte. Como decimos, mañana va a bajar la temperatura. A partir del miércoles la recuperaremos y con cormo nos tenemos. Estamos en verano. Por mi parte, nada más. Si les apetece y no tienen nada mejor que hacer, nos vemos mañana a la misma hora. Este es el momento. Cuídense, sean responsables, sean felices y no me sean ni fieles.